¡Gente Ready! ¡Indefenible! ¡Gente Ready! ¡Tan Ready! ¡Como tú! ¡Gente Ready! ¡Indefenible! Bueno señores, aquí estamos de nuevo con la parte número 2 del tema que habíamos tratado anteriormente sobre la infidelidad hombre y mujer. Entiéndase, no estamos hablando de los hombres, porque aquí hay unas chicas que empiezan a atacar a los hombres, pero no estamos hablando de los hombres y las mujeres. Y en esta oportunidad vamos a seguir tratando el tema, está conmigo Benjamín, está Dilsia y está Yuseli, que ellos van a hacer la contraparte de algunas expresiones que nosotros tenemos preparado para todos ustedes. Por ejemplo, enfrentarse a una situación de infidelidad es algo muy doloroso y desacertado, ¿verdad que sí? Emocional y anímicamente a cualquier pareja. Pero nosotros queremos presentarles algunos tips de que sí se puede sobrevivir a la infidelidad, tanto del hombre como el amor, e incluso la pareja puede ser feliz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? Vamos a ver qué nos dice Benjamín, con la expresión que le voy a dar a continuación. La infidelidad es la situación más común de lo que se puede imaginar el ser humano. Esta es una verdad con la que queremos que te descargues un poco de la desagradable presión social que existe en la infidelidad. La verdad, ya yo te la acabo de decir, la infidelidad es una situación más común de lo que te puedes imaginar. ¿Estás de acuerdo que la infidelidad sea una situación común tanto en el hombre como en la mujer? Claro que no, porque en primer lugar, las personas tienen que ser responsables y tienen que valorar a la otra persona con la que van a estar. Si usted está conmigo, ¿cómo usted va a tener algo común que me va a pegar a los cuernos como a los locos? Eso no se puede, la persona tiene que ser responsable de lo que hace y tiene que respetar a la otra persona para que la respeten a sí misma también. ¿Qué me dice Yuseli de esa respuesta? Bueno, yo interprete la oración de una manera un poco diferente y es que quizá la frase se refiere a que en la sociedad es común ver infidelidades. O sea, que una infidelidad se ve en cualquier momento y puede ser recibida de cualquier persona hasta de la que menos uno espere. Entonces, vuelvo al punto que dijo mi compañero Benjamín. Hay que ser responsable totalmente. Y no con eso me niego a que después de una infidelidad una relación pueda continuar. Porque todo puede pasar en la vida. Y así como pasó esa infidelidad, puede que ocurra una reconciliación. Como así como pasó la infidelidad, puede que eso se quede ahí y esas personas ya no vuelvan a intentarlo nunca más. Bueno, Odisha, yo no sé qué tú vas a decir. ¿Y qué me toca decir, Odisha? Yo no sé qué tú dirás. Pero realmente sí, es muy difícil reconocer cuando hay infidelidad en ambas partes. Y no solamente reconocerlas, sino aceptarlas. Y también lo que es la sociedad, como dice nuestra compañera aquí, donde es como que ella es la que hace que sea algo común. Pero está de la pareja que sea o no sea común para cada uno de nosotros. Porque realmente somos los que sentimos. Y somos los que realmente tenemos la necesidad de saber si él o no es ella lo que es infiel. Y así uno puede tener una felicidad en esta relación. Bueno, realmente yo no sé si ustedes pueden estar seguros de que una felicidad puede existir con la infidelidad. Pero la infidelidad es una consecuencia, no una causa. Repito, la segunda opción es que la infidelidad es una consecuencia, no una causa. Hay dos posiciones extremas que la mayoría de las personas forman al descubrir una traición en la pareja. La primera es hacerse la víctima y tomar una actitud de derrota e injusticia ante la existencia, dejando afectar otros ambientes como el trabajo y la familia. Y la segunda es volverse el verdugo de su propia pareja, justificándose en el grado de que el error, eso no es nada, todo está bien, eso no vuelve a pasar, ya dejemos eso ahí, que ya eso pasó. Pero hay una frase que puso el señor director ahí, que tiene la número tres, si es tan amable el señor director, con un color morado, mírenlo ahí. Dice que la mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. Benjamin, tiene tu respuesta, por favor. Totalmente de acuerdo con lo que dice esa frase, eso es lo real, la verdad, todo lo que dice ahí para mí, en el caso de los hombres, como lo expresa yo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú no la perdonas? Yo no la perdono, lamentablemente, porque no somos locos y cada quien tiene la responsabilidad de serle fiel a la pareja que tiene. Y si hubieras sido tú el infiel, ¿te gustaría que te perdonara? Ay, ay. Bueno, realmente, esto va a quedar en la conciencia de la otra persona, porque yo particularmente no la perdonaría. No la perdona. No la perdono. Aunque la ames. No. Y tú estás consciente, Benjamín, y todos ustedes, de que después de una infidelidad puede ser el principio de un eterno amor. Bueno, yo diría que 50-50. Ay. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque todo depende del trayecto que haya tenido la pareja antes de esa infidelidad. Y además de eso, conozco parejas que han pasado por esa situación y hasta hay hijos fuera de, tienen. Entonces, a pesar de eso, han seguido juntos y tienen muchísimos años. ¡Wow! Y hay que ver cómo es el trato después de que se reconozca la infidelidad. Bueno. Y si vuelve o no a ocurrir también. Realmente la persona o la parte que realizó la infidelidad, para que se le pueda perdonar, tiene que hacer un cambio extremo. Para poder creerle y poder sentir lo que se le da. Señores, miren, en la parte número 3 está de que la infidelidad no es el fin del mundo, aunque lo parezca. Una expresión muy rara es una prueba muy difícil, lo sabemos. Pero tú tienes que empezar por decirte a ti mismo que ese no es el fin del mundo y que vas a salir adelante. ¿Puede una persona después de amar durante muchos años y tener toda una confianza de un mil por mil sobre la otra persona y encontrarlo siendo infiel con sus propios ojos y poder perdonarlo y entender que no es el fin del mundo? ¿Qué tú dices sobre eso, Yuseli? Bueno. Bueno. Yo diría que en esa situación, espero no verme. ¿Ves a mí? Espero no verme porque además eso te trauma psicológicamente. Pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, pero como quiera te traemos. Y una persona que se ve en esa situación puede que no quiera volver a amar. Y realmente no se ve en la confianza de volver otra vez a tener la misma confianza. Mira, ya nos queda un minutito que yo voy a leer lo siguiente. De quienes te rodean ahora depende tu futuro. Atención todos aquellos que están en sus televisores. Frente a una situación de infidelidad hay dos tipos de personas o grupos de personas que te rodearán y por la naturaleza propia tratarán de acercarte a ti. Un grupo de personas son los que te aconsejarán cerrar tu corazón, no vuelve a amar con ese o con esa. No, olvídate de eso, es un bandido o una bandida, ¿verdad? Puede perder cualquier esperanza de recuperación e incluso te motivarán a realizar algún tipo de venganza. Pero también existen otro tipo de personas que hay que tener cuidado con este tipo de personas que son audaz para identificarlas. Entonces, ustedes, amables televidentes, tienen que tener cuidado al momento de pedir un consejo en un momento de infidelidad. La venganza no es lo más justo ni lo más necesario. Hay muchísimas cosas que duelen más que la venganza. Porque yo entiendo como hombre de que la infidelidad no debe existir de ninguna parte, ¿verdad? Ni de una ni de la otra. Pero en el caso de que suceda, señores, no se agarren que fue por dolor. No me vengan con eso, ni que tú te fuiste, que tú duraste mucho tiempo. Usted sintió algo y usted tiene que irse por ahí. La infidelidad empieza con el cuqueo, en buen dominicano. Cuando usted siente ese cuqueo, póngale un esto. Mejor, échela. Bye, bye. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo nos apremia. Vamos a ver qué nos tienen las muchachas que vienen por ahí con una chica muy nueva que está aquí con nosotros. Y va a hablar de farándulas, señores. Así que en segunditos, miren, yo les prometo que en segundos estamos de vuelta con todos ustedes. Gente ready. ¿Están ready? No, 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 no.